Para todas las personas que me siguen, hoy estoy destrozada. Acabo de subir un videíto de mi hijo, que mi hijo está sin fuerza. Señores, díganme que es mi lugar, ¿qué tienen que hacer? Porque la vida del emigrante es lo más grande y lo más cochino que puede existir en el plato de la tierra. El padre de mi hijo llevaba allá en México dos años con su mujer, por supuesto. Un padre siempre que ha estado preocupado, un padre siempre presente, un padre que tenía todas las condiciones en Cuba. Pero ustedes saben, buscando siempre un futuro mejor, decidió irse de Cuba. Y estaba en una ciudad esperando su cita a Sevipiguan y siempre ha trabajado. Bueno, resulta que esta mañana una persona le ha quitado la vida. Señores, seguían diciendo que esta mañana un trabajador de ahí, que es emigrante igual, ¿no? Es emigrante, pero no cubano, no sé, no se sabe. Le dio una puñal al padre de mi hijo y lo dejó sin vida. Un hombre que trabaja como un mulo, un hombre que tenía en Cuba moto de todo. Y por salir de Cuba, porque sabemos cómo es la situación allá, viene a perder la vida así de a gratis, señores. Yo, toda esa persona que me sigue, si hay alguien en México, cubano, que hoy está conociendo este proceso. Por eso, si hay algún seguidor de México, cubano, que ha sentido en este momento lo que acaba de pasar con ese cubano, se llama Dachi Berane Maren, el padre de mi hijo. Por favor, por favor, hagamos justicia a esa persona que le ha quitado la vida, el padre de mi hijo. Señores, yo ahora mismo he estado viendo los comentarios de muchas personas y le agradezco, ¿no? Y ahora estaba viendo el comentario de este ignorante, asqueroso, diciendo que los cubanos, siéndose lo guapo, ahí tiene. Si tú eres cubano también, que imagino, ¿no? Por eso nosotros nos destruimos entre nosotros mismos. Y te puedo asegurar que el que mató al padre de mi hijo lo mató a día gratis, porque el padre de mi hijo no es ningún delincuente, ninguna persona guapa, nada. Y si tú eres de Santiago y conoces el Caney, pregunta por Adachi, que era el padre de mi hijo. Y te van a decir si verdaderamente era un hombre de problemas o no era un hombre de problemas. A veces la muerte está en donde menos tú te lo imaginas, ¿me entiendes? Y tú, tú no sabes la cantidad de personas que ahora mismo están sufriendo para que tú vengas a meter un comentario como este, asqueroso de mierda, veramente. Ay, Dios mío, ¿qué puedo hacer para calmar a mí? Ay, Dios mío, ¿qué puedo hacer para calmar a mí? Ay, Dios mío, ¿qué puedo hacer para calmar a mí? Ay, Dios mío, ¿qué puedo hacer para calmar a mí?